¡Suscríbete al canal! ¡No, se arrancó! ¡No! Para este caso, tú debes utilizar tu gorra de los Marines que le venden en los mercados. Así que vamos a ir a buscarlo. Ahí está la va. No alcanzo. ¡El corazón! ¿Todo bien? Ya, vamos a robar la lagartija, ¿verdad? Ayúdame. Ayúdame. Vamos. Ven. No te lo haces, mi hijo. Vamos. La lagartija se encuentra a mi dos en punto. ¡Oh! Ahí está. ¡Puedo más hacerlo! La ruptura de la lagartija. En vivo. Ahí está. Ahí está la va. Vamos a robarla. En estos casos, lo fundamental es mantener la calma. Y tener mucho cuidado, porque estos animales son muy malos. O sea, son muy fuertes y tienen un veneno tóxico que se inyecta en tu toxina y te va a la yugular y te puede matar. Así que, vamos a buscarla. ¡Oh! Ha llegado mi ayudante. Gofer. Mira, ayúdame. Hay una lagartija ahí. Ayúdame. Eso. Ahí, Juan. Mira. Métete ahí, Juan. Eso. ¡Es irasia! Estos animales tienen la capacidad de atrevar muy rápido, sumamente rápido. Lo que hace, lo que impide el rescate para salvar a esta familia. Vamos a buscar. Eso, Gofer. Siga buscando. ¡Oh, weón, paquero! Ahí está. La hemos encontrado. Toma, Gofer. Te voy a pasar la percla. Tú lleva la percla. No, weón. Eso es. Trata de hacer unos intentos, Gofer. Siga buscando. La lagartija se encuentra por ahí. Lo que mi perro entrenado está haciendo en este momento es buscarle a la lagartija. Y tomarla y prestármela. Ahí está. Ahí está, chicos. Pueden verla. Ahí se encuentra. Ahí. Voy a ir a molestarla. Espérate, por ahí. Ahí está. Se está moviendo. Podemos verlo. Bien, Gofer, bien. Sí, sí. Vamos, Gofer. Vamos, Gofer. Vamos. Esa es mi perra. Sigue, sigue, sigue. Vamos, Carla. Ahí está. Ahí está. Ahí está, Gofer. Sigue, sí. Vamos, Gofer. Vamos, sigue. Muy bien, Gofer. Vamos, Gofer. Vamos, Gofer. Oh, te cagó. A ver, se petió. No importa, Gofer. La vamos a buscar y guarda. Vamos a correr esto. Mi perro se va a meter ahí. Vamos, Gofer. Vamos, Gofer. Mi perro está teniendo una lucha. Encompáralo con ella. Aquí tenemos la lagartija. Lamentablemente mi perro la mató, pero... Muy bien, chiquita. Muy bien, perro, hijo de puta. Mi perro, no. Pero, weón. ¿Qué estoy diciendo aquí? Ahora quiero mostrar a este animal en público. Para que la gente lo vea. Ahí está. Una muy buena proporción. Son animales muy lindos. Esta debe medir unos 6 centímetros, 5 centímetros. No más. Lo que me extraña es que no sé cómo llegó. Pero fue una muy buena captura. Eso. Mi perro la quiere ver la última vez. Se está despidiendo de ella. Ya se despidió. Los lugares buenos para dejar estos animales son lugares cálidos. Porque ellos, como ustedes saben, son de sangre fría. Así que las vamos a dejar ahí. Para que recupere todo su... Esplendor. No te impedimos con mi perro. Y nos encontramos en un nuevo capítulo de mi perro y yo. Fue un trabajo realmente muy complicado. Yo y mi perro realmente somos una muy buena pareja. Nos vemos en el próximo capítulo. Donde seguramente nos encontraremos con retos más grandes que estos. Hasta luego.